Hola amigos, el ex presidente Álvaro Uribe registra su tasa de favorabilidad más baja en 25 años, es una noticia muy mala para él y su partido, Centro Democrático, justo antes de las elecciones del Senado y presidencias, donde muchos de sus candidatos se retiraron de las listas y en lo que respecta a Zuluaga no despega en la intención del voto, suscríbete a nuestro canal y activa las campanas de notificaciones. Así lo evidencia la más reciente encuesta de Mbamer Poll, que revela que en diciembre de 2021 Uribe registró un índice de favorabilidad de apenas 19%, 6 puntos porcentuales menos frente a octubre pasado, cuando tenía una aceptación del 25%. Si bien el exmandatario ya había tenido Lions, como en agosto con 21% en mayo con 20%, desde 1996 cuando Mbamer comenzó a registrar su favorabilidad Uribe no registraba una favorabilidad tan baja. A la hora de revisar su desfavorabilidad, el sondeo indica que el 67% de los encuestados tiene una imagen negativa del expresidente, un punto porcentual menos frene a octubre, cuando registraba 68%. En este caso, se trata de un indicador bajo frente al 73% de desfavorabilidad que cargaba el líder del Centro Democrático en mayo pasado, cuando alcanzó su pico histórico. La baja favorabilidad de Uribe contrasta con el 85% que gozaba en julio de 2008, después de la operación Jaque. Además, dista del 75% con el que cerró sus dos administraciones, sin duda uno de los picos históricos más altos para un mandatario en Colombia. Gracias amigos, deja tu opinión en la bandeja de comentarios.